¡Hola amigos! Mi nombre es Ethan y hoy volvemos a estar en nuestra sección de curiosidades. Hoy vamos a hablar de un personaje de videojuego muy conocido, Mario. Mario es un personaje ficticio de la franquicia de videojuegos homónima, creado por el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto para la compañía Nintendo, actuando como la mascota de la compañía con su aparición en videojuegos, series televisivas y películas. Se ha posicionado como el ícono emblemático de Nintendo, llegándose a uno de los personajes más famosos y conocidos de los videojuegos. De todos los tiempos, junto a su hermano menor Luigi, quien es su compañero ícono en diversos juegos y lo ayuda a cumplir su misión. Ahora sí, comenzamos con una tanda de cifras, anécdotas y curiosidades para reflejar el impacto de Super Mario Bros. Número 1. The Jumpman a Mario. Esto es probable que no lo sepas, pero la primera vez que pudimos ver a Mario en un videojuego no fue en el título homónimo de SNES, sino en un juego anterior, concretamente dos años anterior. Estamos hablando, por supuesto, de Donkey Kong. Número 2. Miyamoto contó en una entrevista que la idea del juego se le ocurrió cuando viajaba en tren e imaginaba que saltaba allí en el paisaje. Los que alguna vez jugaron a Super Mario Bros. saben que se trata de una aventura de desplazamiento lateral que, de hecho, se replicó en numerosísimos jueguitos, incluso contemporáneos. Número 3. Con más de 58 millones de copias vendidas, Super Mario Bros. se encuentra entre los 10 juegos más vendidos de la historia en un ranking que lidera Minecraft. En concreto, ese título de Nintendo está en la sexta posición. Número 4. La crítica en el sector gamer fue elogiosa con el juego, especialmente cuando se lanzó en Estados Unidos y Europa. Con el paso de los años, la entrega es recordada con buen ánimo. La revista Eurogamer dijo en 2007 que Super Mario Bros. es el único juego de NES que es tan divertido como en el momento de su lanzamiento. Número 5. Más allá de los récords que procuran terminar el juego en el menor tiempo posible, hay jugadores de Super Mario Bros. que procuran hitos insólitos. Uno de ellos es completar el jueguito con el menor puntaje. La marca mínima es de 500. Aunque resulte insólito, hacerlo es difícil porque hay que evitar matar a los enemigos y no recoger monedas. Número 6 y último. Super Mario Bros. fue un juego austero. El propio Miyamoto contó en más de una ocasión que debido a las limitaciones hardware de la consola NES, el equipo de desarrollo se enfocó en la simpleza de los diseños. Por ejemplo, ¿notaste alguna vez que las nubes y los arbustos en el jueguito son idénticos en forma y que solo cambia el color? Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo acerca de la mascota de Nintendo. ¡Mua! ¡Hasta luego! ¡Mamma mía! ¡Adiós! ¡Recordad! Podéis verme en Instagram y suscribiros a nuestro canal. Y dadle un like. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!